¡Vamos! ¡Lle los de bien los guayabotinos! ¡Aquí está los que trabajan! ¡Los bomberos, maestros! ¡Los bomberos, maestros! ¡Aquí está los policías! ¡Aquí no se lo matan! ¡Aquí está el juez del mal! ¡Lle los de bien los jueces, desorden! ¡Lontamos con las legas! ¡Lle los de bien los guayabotinos! ¡Suscríbete al canal!